Oro, oro en polvo, yo te adoro, oro, oro, oro en polvo, yo te adoro, ¡ah! Perdón, ¿te hiciste los anteojos? Perdóname. No tengo un pañuelo porque yo nunca te he resfriado. Pero anda, ridículo, ¿por qué no parás de cantar y hacer ruido acá? ¿Qué es lo que te pasa, eh? ¡Perdoname! ¡Aceituna sin carozo! ¿Por qué? Sos fácil de pinchar. ¡Qué grango que sos, mirá! ¡Peora vos! ¿Sabés cómo te llaman? ¿Cómo me llaman? Higo de Navidad. ¿Por qué? Porque sos arrugado, seco y negro. Simpática, veo que estudiaste unos libros americanos, agarraste cosas, ¿no es cierto? ¿Sabés cómo te llaman la voz? Pediculosis. ¿Por qué? Porque la agarrás enseguida y sos difícil de sacarte encima. ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca que sos, mirá cómo hablas! Lo tuyo es mucho peor. ¿Sabés cómo te llaman a vos? ¿Cómo me llaman? Gerardo Sofodich. ¡No! ¿Por qué? Porque está siempre al lado del Valero. ¡Ah! Álvarez. Perdóneme, Álvarez, ¿eh? La guasa, lo de Valero lo dijo por mí. Y para acá otro no creo que hay. Usted tampoco se haga el gracio. No, Álvarez, pero... Vamos a respetarnos. Como yo lo respeto, quiero que usted me respete a mí. Lo respete, pero quiero que se defienda, porque eso fue el Valero. Dependerme de esta, de esta cosa. ¿Sabe cómo la llaman? Revista de consultorio. ¿Por qué? Vieja y ajada. ¡Oh! De todas maneras, creo que es mucho peor cómo lo llaman a ustedes dos. ¿Cómo nos llaman? Horno microondas. ¿Por qué? Porque se calientan en 10 segundos. ¡Ah! Bueno... No lo hagas cartel. No lo hagas cartel. Porque tenemos sangre en las venas. Que lo vamos a demostrar. Que lo hacemos en 5 segundos también. ¡Suelten! ¡Que me suelten! ¡Que me suelten! ¡Se lo sacó la mano! ¡Pero qué mano! ¡Mirá la mano! ¡Parece una mano, pero no lo es! ¡Pero andá! ¡Cansá! ¡Pero andá! ¡Caminá para allá! ¡No me patotees! ¡Vos pará con la mano! ¡Paranga! ¡Ese es que se que le da cara todavía no sé qué! Bueno, vamos. Y además se va el humo como martillo de Roldán. ¡Qué piñazo! ¡Mirá como pierna! ¡Mirá como pierna! ¡No te ves aquí el mío! ¡No hagas el polvo ranchimango! ¡Pero me parece que está acostumbrada a que le peguen! ¡Sí, sí, le gusta! ¡Le gusta! ¡Tiene cara que la paga! ¡Pero no le vamos a dar el gusto! ¡No te vamos a dar el gusto, silingazo! ¡Va! ¡Siéntese! ¡Criada en una charca! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué tal, Álvarez? ¿Cómo anda con los huesos? ¡Bien! ¡Cambiamos! ¡Cambiamos de... ¡Cambiamos de madre! ¡No! ¡No lo había visto! ¡Tenemos invitados nuevos! ¡Nuevos! ¡Caras cultas, eh! ¡Para mí deben ser científicos de arte! ¡Tienen pinta de intelectuales como los otros! ¡Así es, sí! ¡De gente de buen nivel viene aquí! ¡El aspecto así como de un Berruti, un Morel! ¡Sí, sí, sí! ¿Sí es lo que es serio? ¡Mire lo que es ese rostro! ¡El de acá, mire! ¡El de acá es un fenómeno! ¡Y el de allá no le digo nada! ¡Con la máquina en la mano! ¿Para qué tendrá esa máquina? ¡Ya se la van a meter! Álvaro, me gustaría antes de comenzar nuestra charla que supongo que hoy tiene trabajo, usted tiene que... Sí, sí, he tenido trabajo. Tiene varias críticas que hacer. Sí, sí, varias críticas. Antes de escuchar sus críticas, que siempre han sido laudatorias generalmente, porque sabe ver cine, usted no pierde el tiempo viendo así. Le agradezco muchísimo. Y lo que ha ofrecido, le he dado... ¿Cómo le he dado o no? Sí, 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 ya se ha perdido. Y padre, que quiero hablar un mal. Y yo a hablar mucho. Y padre, es nada más conciso, breve. Paula Cairo cumple quince añitos. Ah, muy bien. Paulita acá. Y mañana Marcela y Félix Calipari se casan. Que sean muy felices. Muy bien. Unos amiguitos para unos hermanitos amigos míos, los Fabres, y para su amigo Mariano, de la City. Sí. La gran ciudad, City. A ellos les mando un cariñoso saludo, siempre están de fiesta, siempre... Alegre, alegre a las fiestas. Y usted va a las fiestas, ¿no? Yo el suelo, ahí siempre me invitan, sí. ¿Me prometió llevarme? Lo voy a llevar esta semana. Hacen una cosa así para una abuelita, no sé qué van a hacer. Para Miki también de la Recoleta, un amiguito mío. A Rodolfo también de la Recoleta. A José Alberto Fechoría. ¿Alberte? ¿Lo conocen? Sí. Siempre cometiendo fechoría. ¿Qué? Gran persona. José Lataliste, un hombre que asciende bien a los amigos argentinos que van a España. A Mauricio Dorín, otro comien, un muchachito encantado. Qué bien cocina ese hombre. Qué bien cocina eso es lo bueno, muchachos que le gusta cocinar. Un genio. Me mandó unas cosas muy ricas ese. Es porque es un... Bueno, nosotros le tenemos que retribuir. Ah, y acá hay algo importante también, Álvarez. Es de la Sociedad de Distribuidores de Diario, Revistas y Afines. Siempre hacen buenas obras. Siempre hacen... Siempre es gratis. Esto siempre se lo digo a usted porque si usted quiere ir al cine justamente el día 13, el día 20... ¿Qué cree que soy un carro nero, doctor? No, 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 pero esto es gratis. Bueno, sí. Esto que ofrece tal gente el viernes 13, el viernes 20 y el viernes 27 dan películas argentinas, esperando La Carroza, La Regla, Chechechela. Mira, todo gratis para el público que quiera ir a la avenida Milgrano al 1700. Los viernes, no olviden, los viernes a las 20 horas que quiere ver cine argentino gratis. Siempre tiene un muy buen cine ahí. Muy buen cine. Muy buena sala. Buena sala tiene. Buena gente está en la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas. Uno muchacho más canudo. Lo veo muy bien vestido. Sí, bueno, sí. Mauricio también. Muy hermoso, muy hermoso. Hola. Saban, buena ropa. Qué cosa. ¡Cobián! ¡Cobián! Sí, cobián. ¿No nos estará comprometiendo con la foto? Cuidado con la foto, cobián. Sí, a ver si nos saca foto y sale aquí de la tonda. Y los chimentos. Y los chimentos. Si no ve nada, ve, ponete los anteojos y vas a hablar con nosotros. ¿O lo perdiste? Lo perdí, ustedes me lo tiraron. Ustedes me lo tiraron. Ustedes quedarse en la espina, no ve un burro en trebaturro. Si te habrán tirado. Si te habrán tirado ella. ¡Oh, también tiene cara! Bueno, hábleme, Álvaro. Bueno, Alberto, vayamos a la foto. Empiece con las cosas que tiene usted. ¿Qué? Yo le digo que está bien vestido, lo halago y usted me ofende. No, no lo ofendo. Comience con su tarea noble. Le admiro las medias, Álvaro. ¿Le gustan? ¿De quién son de su hermana? No tiene sentido lo que es moderno. Son caladas. ¿Y ser último grito del amor? Caladas y ahí tiene un costurón. No, no. Sí. El gato, ¿no? Sí, sí, sí. El toga le agarré. Uy, mire, mire. Un arañazo, pues. Un arañazo o un colmillo. ¿Un colmillo de aquí? Sí, no sé, es un animal. Todo bicho que camina es un animal. Bueno. Y el pero tan incluidos los pensantes. Bueno, eh, quiero hablar de... La horca. ¿Va a seguir diciendo pavadas? La horca le va a llegar si no se da una casa con el colmillo de aquí. Simpático el negrito, ¿verdad? ¿Por qué se ríe? ¿Es pariente del narigón este? ¿Pariente sí? ¿Por qué? Simpático no le falta. ¿En mí tiene su rico chifón, eh? Bueno, ¿de dónde nos hacen a esto? Bueno, usted sabe que yo la semana pasada le hablé de una película, Ni un paso en falso, ¿se acuerda? ¿La recuerdo esa que trabajaba Schneider? Seider, Seider. Y la sueca, la... Anne Magre. Anne Magre, bueno, no la de Seider, que había hecho... George Seider. Sí, sí. Bueno, esta película, esta película ha tenido un éxito total y es exhibida en este momento en 14 salas simultáneamente. Un éxito. Un éxito, vaya a verla, Alberto. La voy a ir a ver, usted lo que recomienda es bueno. Pero claro que sí, ni un paso en falso. Usted sabe que le daba 32. ¿No? 32. ¿Qué pasa que no me... La barba ya me está saliendo. Sí, sí. Un poco ajado. Un poquito ajado, sí. Es el sol, toma mucho sol, ¿no? Vio un vino que viene de Mendoza. No es natural. Sol se llama. Ese color no es natural. No, no, esto es... Tenga cuidado con la capa de ozono que dicen que no se puede tomar mucho. Hay un buraco en el hemisferio sur nuestro. Ojo con la capa de ozono. Estamos estudiando que el ozono parece... No se puede tomar mucho sol. Allá yo no voy. ¿Usted la tosecita tiene? Yo no la tomo de este lado. ¿Pero usted cómo toma sol? Desnudo. ¿Desnudo total? Totalmente desnudo. Dicen que es bueno para las partes. Entonces usted es totalmente negro. Totalmente negro. Usted me pone donde me pone. Parejito, nada de marquita, nada. ¿Tiene solarium en su casa? Sí, ahí. Me pongo unos diarios para que no me vean los vecinos. ¿Hablos diarios? Cuando se muera el diario lo vean. Bueno. Bueno. Si hay viento no es culpa mía. Bueno. Otra película de la que quería hablarle se llama Cita Oscura. Cita Oscura o Cita A Oscura. Usted sí me da una palabra que no la pronuncia. No, 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 no. De lo que mejor ando es pronunciarlo. Cita A Oscura. Ah, ah, ah. Acá hay que meter... A Oscura. Cita Oscura. Cita A Oscura. A Oscura. Ya se trajo la S final. La S no tiene importancia. Va a ser eliminada de la lengua española. ¿Ah, sí? Es un esfuerzo inútil. ¿Y los plurales cómo van a ser? ¿Qué es los plurales? Claro, cuando usted quiere decir... ¿Qué es los plurales? Plurales, claro. Camisa, camisas. ¿Qué es como en Rosario? ¿Cómo decía? Dame unas camisas. Compré las camisas. Camisas. Las camisas. Las camisas. ¿Y qué le traían? Una, dos. ¿Cómo me entiendes que son varias? Dame las camisas. La. Pero tampoco pronunciarían las. No, no, las no. La. Bueno, nos estamos... Queda en el aire. Nos estamos... La. Bueno, nos estamos... Si lo hace de nuevo todo, sí, se acabó esto. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Gracias, muchas gracias. Hace la calor. Esa película Cita A Oscura. Cuenta la historia de Walter, que es un alto ejecutivo, que logra concretar un negocio con una multinacional, digamos una empresa japonesa. Y tienen una cena para festejar dicho acontecimiento. Entonces este hombre tiene que ir a la cena, pero no puede ir solo. Tiene que ir acompañado por una dama. En este caso su esposa, su novia, una amiga, una dama. ¿Y? ¿Y este Walter no tiene una dama para ir acompañado? Pero ¿y por qué no agarra los diarios o que salen las direcciones? Ni a mí, ni a mí. ¿A usted le parece que puede ir con Mimi, con Lulú, con...? Sí, ¿qué tiene Mimi y Lulú? Yo tengo varias direcciones, si quiere, ¿eh? No, pero se trata de una película. Yo le estoy contando una película. No le estoy pidiendo una dirección ni de Mimi, ni de Lulú, ni de radio. Porque en todo caso yo también... Kika. Kika y su prima. ¿Kika y quién? Y su prima. Ah, Kika y su prima, ya son dos. Kika y prima. Él elige. Ah, él elige. Este Walter no llama por teléfono, ni a Kika, ni a su prima, ni a nadie. ¿Y qué hace? Un hermano de él le provee una chica. Le dice, yo te voy a mandar una chica. Pero claro, le hace lo que prácticamente es el título de la película. Cita a oscuras, él no sabe cómo es esta chica. ¿Y entonces? Realmente, la chica es muy mona, llega a la fiesta, pero él le recomienda. Mirá que esta chica cuando bebe una copa de alcohol puede empezar a hacer desastres. Él la cuida durante un rato, pero claro, la sed es más fuerte de la chica. Que la muchacha y bebe. Claro, en un momento que se distrae Walter, ¡pac! Al champán. ¡Pac! ¿Y ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque usted vio que hay gente que cuando bebe pierde el control de... Se convierten en otras personas. Es como un diablo que llevan adentro. Yo no sé cómo puede llegar el ser humano a niveles tan... ¿Tan bajos? No, no, bajos no. A niveles que yo diría hasta de locura, porque usted sabe, ¿no? Yo he hecho un estudio, justamente, me mezclo entre los actores. Tengo amigos. Y usted lo ve haciendo a Chespier. Muy bien, con la calavera. Ahora, larga la calavera. A ver, don Antonio, un moscato. Al quinto. Ese tipo no puede hacer... Porque hay gente así. Sí, hay algunos. Yo vi... Yo para terminar... Yo también vi, y estos últimos años vi. Afortunadamente yo tengo otro trabajo. No, 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 si sé que no es usted. Ay... No es usted. Quédate quieta. Esa, la medecita blanca también. Ay, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo se va? Bien, bien. ¿Qué tal? Cansada, cansada. ¿Te aburaste? Bien. ¿Cómo fue? Sí, y tenía esperanza. Primeros días de México. Sí, bueno, buena época. De Florida. Anduviste por los barrios de Tremander, ¿no? Sí, pocos turistas, pocos turistas. Hay que esperar, hay que tener esperanza. ¿Con fe, tranquila? ¿Cuánto trajiste? Sí, 350 nada más. Sí, realmente para la época no es mucho. Te llevo algún dólar, va. Pero hasta mañana, por favor, no, porque estoy tan cansada. Sí, no, no. Sí, no, no. Pero me quedo para tu casa, no. Sí, no, ¿quieres ir a dormir? No, mañana. Bueno, pero que me levanté tempranito mañana, ¿eh? Y a las 10, ¿puedes? A las 10 está bien, a las 10 comenzá, ¿eh? Con el bolsito. Sí, porque... Andame por floresta. Escucha la columna. ¿Pero la columna? Sí. Parate bien en la ochava. Sí, sí. No sé, acuérdate, a ver. Me duele y pongo acá. Sí, está bien, claro. La tenés muy adentro, la cintura. Bueno, andá, nos vemos mañana, ¿eh? Bueno, hasta mañana. Andá, está muy bien, ¿eh? Bueno. Te veo linda igual, ¿eh? A las 10. A las 10 está este... Este... Álvarez. ¿Quién es esta chica, digo? Nadie, una mujer se la podía haber mandado a su amigo, ese que tenía problemas con los japoneses. No, no, esa era la película que estaba contando, cita oscura, que ya no lo hablo más, se la recomiendo. Hablando de japoneses, un día vio cómo le está subiendo el yen. Un día estos tíos Reagan se me van a enojado a apretar el tombo. Pero los japoneses... Perdón. ¡Ójase! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo te veo cara de sufrida. ¿Qué pasa, algo? Sí, 200 australes. 200 y 7, ¿qué pasó? Estoy sentida de una pierna. Ah, ¿te duele una pierna? Me duele bastante una pierna. ¡Qué lástima, che! Bueno, pero te tenés que curar. Hacete algo, ponete agua con sal esta noche. Y sí, lo que pasa es que es mucho tiempo. Ya lo sé, tú tenés mucho tiempo. Bueno, pero mañana tempranito, ¿eh? Vos traté a las 12. Perdón, yo conozco una pomada, si quieres que... No, no, yo tengo los remedios. No es una pomada que le produce cierto calor. Perdón, ¿qué es lo que... Esta es la pierna que tiene... La pierna más dolorida es esta. ¿Esta? Sí. Acá podríamos hacer, con esa pomada que yo le digo... Sí. Con unas fricciones... Bueno, bueno, está bien. Puede ser... Bueno, Álvaro, después... No, no lo digo. No lo sé, con la mejor intención. ¿Cómo lo digo? Con la mejor intención. Con un padre. A mí no me... Pero, señor Álvarez, ¿será beneficiosa la pomada? Sí, para usted le va a hacer... No sabe lo bien que le va a hacer. Bueno, pero lo fundamental es que para mañana te ponga la rodillera. Bueno. Ponete las dos, por las dos. Bueno, me voy a tocar curar para estar bien. Eso sí, a lo mejor empiezo un ratito más tarde porque... Bueno, pero me lo curís a la noche, ¿eh? Bueno. ¿Ok? Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Curate, ¿eh? Reguía un poquito. Es raro que esta chica con las bases que tenga... Tiene buenas bases, pero sabe que le da un poco a... Se ve que ha tropezado algún cabareo, algún asaliente. Porque hay gente que se cae... Torpe, hay gente torpe. Hay gente que se cae cuando ven... Sí, se caen y se lastiman. A veces Dios los acompaña y no se hace nada. Es un milagro eso, que se caigan y se maten. ¿Qué tal, Alvaro? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Patricio? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo te fue yo? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? No, yo a esta la conocía la chica. Ah, se la presenté la semana pasada, es verdad. ¿Qué tal, Patricio? Muy bien. Bueno, pero la gente tiene el negocio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No viene el negocio. Es un segundo. Después hablamos. Es un segundo. Después, después le doy el teléfono. No se movidista. El teléfono después. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien. ¿En serio? Muy buena onda, mucha gente en la calle. Bueno, después hablamos. ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto trajiste? 520. Muy bien, muy bien. Mi pollo. Este es mi pollo. Muy bien, bueno. Mañana tempranito, ¿eh? Mañana, sí, a las 10. ¿Puedes estar? A las 10, sí. Ponete algo llamativo, no antes de estar así tan cubiertas, ¿eh? Me voy a poner algo llamativo. Lindo, simpático, ¿eh? Algo divertido. Anda mañana. Mañana nos vemos, ¿eh? Hasta mañana. Nos estamos viendo, ¿eh? Chao. Y lleva la cartera, no te olvides de la cartera. No, no, no. No me aprenden más. Siéntese. Siéntese, Álvarez. ¿Qué es este nuevo tipo de negocio que está guardando? Nada, les enseño. Son como parientes míos. Escúcheme, ¿usted sabe en mi barrio cómo llamábamos a esto? ¿Cómo llamaban a esto qué? 840. Un lindo número, ¿eh? 840. Además veo que le trae una 350, otro 200, otro 500 y pico, y usted no les da un peso partido a la mitad. ¿Cómo que no le da un peso? ¿Quién le da el té? El techo. Yo le doy el techo. Pero qué techo ni techo. Usted no le da nada. ¿Y la protección? ¿No le da nada? Le doy, le doy. ¿Qué le va a dar? Le doy. Le doy a fin de año a la que más trabaje, una medalla. A la más trabajadora. Se van chocha de la vida. Me da asco. No se ponga así, Álvarez. Me da asco. ¿Por qué razón, Álvarez? Ah, si cuando aprenda esto usted. Cafiólo asqueroso. Vamos, Álvarez. No. No, caféolo y otra cosa no. Vale, también. Que tengo pedido de gordos. Oiga, pero no le da vergüenza a estas chicas muertas de hambre. No tienen con qué... Eso sí que no se lo voy a permitir porque muerta de hambre conmigo jamás, Álvarez. Siempre las he alimentado de lo mejor. Por eso se las ve fuertes, rozagantes. Usted mismo, mano, tiene una pierna. Sí, sí, sí. ¿Dio la dureza de la pierna? ¿Gracias a qué? A Nutregal. Solamente con Nutregal. Les doy todos los días con Nutregal. Vea, vea qué fideo. Vea qué envoltorio. ¿Qué fideo es este? Este es el finito. ¿Este es fideo de sopa? Es fideo de sopa. ¿Y qué le da sopita? Escucha el sonido. Ay, qué rico, se me hace agua a la boca, ¿eh? Ay, Alberto. ¿Alguna vez escuchó el sonido de esto? Pero, ¿y esto? Escucha, Álvarez. Silencio, por favor. ¿Algún fideo? No tire el fideo, ¿no? Me gusta el fideo. No lo desperdicies. No tregales que tengo miles de bolsas. Y este es vitaminizado, me dijo. ¿Cómo? ¿Esto? Por eso tengo a las chicas como las tengo. Esto no engorda. Este es un fideo bárbaro, para hacerlo como quieren, sopita. Este hay otro fideo que lo puede hacer con tujo. Otro con, con, como a usted le guste, con manteca, con ajo, con perejil. Qué rico es, ¿eh? ¿El sonido le gusta? Sí, sí, sí. Se va a ahogar después si vamos a tener problemas. ¿Cómo se come el fideo? ¡Ah! Muy, muy bien, muy bien. Álvaro, este es para usted. Bueno, le agradezco muchísimo, sí, lo hace. Muchísimo, le agradezco. Exquisito y un envoltorio. Bien cuidado, es un producto noble. ¿Sabe usted, sabe usted, Alberto? Ay, qué ricos son crudos. ¿Sí? Deben ser ricos de cualquier manera, estos videos. ¿Cómo? Así. Un día voy a escribir la historia de su vida. ¿Escribir mi...? ¿Para qué ya tengo la historia yo? Para filmarla. La historia de su vida la voy a escribir yo. No, no, no la tiene que escribir. Si usted quiere filmar, la historia la pongo yo. Quiero ser socio en su película. Venga, ay. Imagínese una familia tipo. El padre. La madre. La madre del tipo. Sí, sí. La mujer del señor y la hija de 18 años. Y el Bobby, un perro. Están comiendo un gran puchero en la casa. Ajá. Un gran puchero. Qué rico ese puchero con todo, ¿no? Con todo. Ese puchero español. Claro. Con todo. Un cocido. Un cocido, muy bien. Un cocido. Está comiendo el puchero que lo adaptamos a nuestras pampas. Están comiendo... ¿Pero le ocurre en la pampa? Puede ser. ¿Por qué le dicen lo adaptamos a las pampas? No sé. Digamos porque los gauchos, los argentinos nos dicen de la pampa. Ah, ocurre acá en Buenos Aires. Ocurre en Buenos Aires. Ah, bueno. ¿En la calle le gusta Carlos Calvos? ¿Qué? ¿Carlos Calvos? No. Son varios Carlos Calvos. Una familia grande. En la calle Carlos Calvo, Humberto Primo. Esa. Humberto Primo y Jujuy. Tiene el corazón mirando al sur. Es que estaba en una siompe hace años. Tengo cariño por él. Bueno, imagínense la familia. Pero viven en una casa los señores. Sí, sí, sí. Están comiendo el buché. De pronto, cuando están casi terminando las comidas, entran las cinco motos. Cinco motos. Entran a la casa. A la casa, sí. Porque la casa no es una casa atapiada hasta arriba. No, no, no. Tiene ligustrina alrededor. Sí. Entran, rompen la puerta de entrada. Las motos llegan hasta la puerta. Ah, puede romperse. Al saltar a la ligustrina. Y ahí atan al señor, matan a la madre, matan a la esposa, vejan a la hija. Y antes de irse, el peor de ellos, el jefe de ellos, se arrima lentamente al hombre que ya estaba atado a su silla. El hombre había puesto el último caracú. Lo agarra y... El caracú. Un pedazo de pan, lo sopa bien, salero, se lo pasa cerquita de su nariz y... ¡Ya! Y hoy ya me ha contado. Este hombre cuando le tocaron el caracú le agarró una taja de locura. ¡Los voy a matar! Los persigue durante un año hasta que nos encuentra. Un día nos encuentra. ¿Dónde nos encuentra? ¿Dónde? ¿Dónde? Verano. 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 Imagínese verano. Calor. ¿Qué produce el calor? Sed. Sed. La sed que nos hace pedir... ¡Tráeme un clericó, pibe! Están en la costanera. Y otra gente que pide un agua mineral. No, pero no viven acá. La gente que... Están con el clericó, los cinco porajidos. Habían terminado de comerse, habían tomado tres clericó. El último que le habían pedido con muchas frutas. Después de terminar estaban pipones. Uno estaba con el pucho y de pronto el jefe de ellos caza el tenedor a darle a la frutilla. ¿Vio que siempre hay una frutilla? Una frutilla. La pinche y en ese momento irrumpe a este hombre con el bobito. Atrás, quieto todo, con la recortada. Quieto, la cortita. Se queda así. Si por fin te encontré, le agarra el tenedor, que tenía la frutilla, se lo pasa por la nariz y... ¿Y le come la frutilla? Dulce, de coronda, no hay duda, dijo. ¿Para qué le dijo que era de coronda? El hombre era santafesino, le agarró una taza... Dice, esto no me lo vas a hacer a mí. Sácala a recortar, más chiquitita. Ahí huye el bobby. No, bueno, pare con la pavada. El bobby, sí, con un pedazo. Con un pedazo de queso iba el bobby. Un pedazo de vacío que había encontrado. Venga, recenal. Terminemos con esta tontería, Alberto. Porque cuando sopla el caraculo... No me haga que soplar nada. Lo sopla contra la cámara. ¡Ay! Perdón, perdón. Perdón. No, 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 un pedazo de caraculo, un poco de sanío. Y un pedazo de tídeo con él. Qué asqueroso es usted, ¿eh? No soy asqueroso. Es que no me hiciera si yo le soplara a usted. ¿Qué? Vamos. ¿Qué vamos a...? Vamos a pedir un puchero, no sé, vamos. Vamos a donde le vendan puchero. ¿Sopla el caraculo? No, yo no soplo el caraculo. ¿El caraculo? ¿Qué? Es todo transpirado. Hace calor. ¿Me permite? Ocúpese de... Me voy a hacer mis palabras. Tengo un crucigrama acá de cuatro letras que empieza con O y termina con O. Empieza con O y termina con O. Cuatro letras. Me puede. Ya lo tengo. Soy un gil que empieza con O sin H, claro. ¿Otro? No. Sí, cómo no, otro. ¿Y una goma? ¿Usted qué puso? Con T. Pero invertida. No me digas que puse esa boda. ¿Ya cómo vas a poner el cinto? No podían para acá. O todo se le pega a la boda. Buenas tardes, señorita. ¿Qué tal? Empresario... ¿Quién fuera pirata para robar este tesoro? Ay, muchas gracias. Puesta, se ve que es un puesta. Puesta y corto de vista. Encantado. Encantado. Corto de vista. ¿Quieren pasar, papá? Qué pinta de inteligencia. No, no. Mirá la lampada. ¿Quién es un fotógrafo profesional? ¿Quién será, chico? No sé, no sé. ¿Me llaman la atención estos dos tipos, eh? Sí, a mí también. Me preocupan. Pero lo que más me preocupa es mi relación con la pequeña. ¿Usted no arregló todo ese problema? No, no pude arreglar ese problema. ¿No se puede contar, muchacha? Es que no sé. Estoy prendado de ella. ¿En serio le agarró el ataque con esta chica? No, no hay el ataque. Pero me gusta tanto que... ¿Quién se lo quiere llevar a Israel? ¡Sí, no! Mamita. ¿Qué lindo? Perdón. Yo. Dice que cree que tengo otra mina. No. Y que... No, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no, no? Dice que ella no sabe con quién voy a salir yo esta noche. Así que yo la veía tranquila. La tranquila. ¿Vos querés saber con quién voy a salir? Yo. Ya. Mit mir. Mit mir. Ay, Grobisker, hijo de hija soy lib. Gimila aquí. Muy bien, Grobisker, muy bien. Negro contra negro, tan divino. Venga, Álvaro. Muy bien, Álvaro. Andate, andate. ¡Adiós, señor! 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 ¡Me parece medio raro el diálogo! ¡Ah, hasta luego! ¿Y a vos qué te pasa? ¿Quieren pasar? ¿Cómo a vos qué te pasa? ¡Ah, sí! ¡A vos qué te pasa! ¡Tiringa! ¡Cuidado, eh! ¿Cómo discute con la gente? ¿Qué es lo que le pasa, señorita? ¡Tiene razón, señor! ¡Muy bien! ¡Muy correcto! ¡Usted viene a ver a mí! ¡Para la rotativa! ¡Para la rotativa! ¡Para la rotativa! ¡Para la rotativa! ¡Encontró a Miguel Estrohoff! ¿Miguel Estrohoff? ¿Dónde estaba? ¡En el correo, mandando un telegrama! ¡Para la rotativa! ¡Para la rotativa! ¡Para la rotativa! ¡No puede ser! ¡Esto cada vez es peor! ¿Sabés qué cada vez es peor, Alberto? ¡Adiós! ¡Señor Álvarez! ¡Señor Álvarez! ¿Cómo le vas? ¡Qué linda estás! ¡Ay, qué batita colorada! Para... Contra la envidia. Sí, pero del mismo color de envidia. Para hacer juego con tu boca. ¿Cuál? Perdón. Sí, me llaman. Que no vayas. ¿Cómo que no vayas? ¡Ay, no! ¿Cómo que no vayas? ¿Usted no me saludó la secretaria mía? ¿Pero cómo? ¿Qué secretaria es ese patinazo que está aquí? ¡Patinazo! ¡No se meta con mi gente! Bueno, esta será lo mismo, pero con otra categoría. Sí, otra categoría. Bueno, estuve una felicidad. Sí. Señor Álvarez, bueno. No la persiga, le pido por favor. Llamaron de Canal 9 para usted. ¿Quieren que aporte nuevas ideas para un nuevo eslogan? que reemplace a Primero en Calidad. Primero en Calidad. Que reemplace... ¿Sabés qué vamos a hacer? ¿A dónde? Quería llegar a comer. En los diarios vamos a salir ustedes. ¿Permiso? ¡Ay! No se atoga usted. ¿Pero qué pasa? Ayúdeme por lo menos. ¿Qué es lo que quiere que le ayude? Que busque un eslogan que reemplace a Primero en Calidad. ¿Primero en Calidad haber un título que reemplace a Primero en Calidad? Ya lo tengo. ¡Primero en Calidad! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no!